Más y mejores caminos Habrá operativo de tránsito en la capital ¿Qué tal? Buenos días, un placer saludarlos Hoy es lunes 24 de agosto del 2015 Esto es TVO Noticias al instante Bueno, pues ¿qué le puedo decir? El Cruz Azul y el dólar Ahí se van dando un quien vive Las apuestas dicen que a ver Quien llega a los 18 primero Y entre las chivas y el dólar también A ver quien baja primero Déjeme decirle que la jornada número 6 El equipo del Querétaro le ganó 4 goles a 2 Al equipo del Cruz Azul Esto fue el viernes Y el mismo viernes el Cruz Azul El Tigres, perdón, ya ganó Ganó 2 a 1 a los Shores de Tijuana de visitante Es prácticamente Digamos una cierta Adiciente Para Ricardo Ferreretti Que al mediodía va a ser presentado Como director técnico interino O encargado O por un ratito Por cuatro partidos De la selección mexicana Pero dejó en claro Que no va a dejar El equipo de los Tigres Va a seguir dirigiendo a la selección Y al equipo universitario El Sábado de la América le ganó 3 goles A 1 Al equipo del Veracruz Y sigue demostrando el rifle Andrade Que ya no quiere irse castigado A otro equipo Calidad de préstamo Que está haciendo goles El equipo del Monterrey Empató a 1 con el Santos Que estrena técnico El equipo de León Le ganó un gol por cero A las Chivas Que no da una Y el equipo del Toluca Fue a ganarle al Atlas Dos goles por uno El equipo de Jaguares acá Ganó 3 goles a 1 Al equipo de Morelia Y los Pumas Se dio el lujo todavía A Lalo Herrera De fallar un penal Y ganó 2 goles por cero Ayer al mediodía En Ciudad Universitaria A los Dorados De Sinaloa Y por la tarde El Puebla le ganó 3 goles A 2 al equipo del Pachuca Que también sigue de capa caída Y no gana El equipo del Pachuca Ni en su cancha Ni de visitante Y también tenemos Los resultados De la jornada número 5 De la Liga de Ascenso El viernes Bueno, el ingeniero Juan Carlos Fue a transmitir allá Y vino muy molesto Pues quién no se va a molestar Se bajó en usted Los cafetaleros de Tapachula Perdieron 4 goles a 0 Con los Cimarrones Mientras que Lobo Guap De visitante Le metió 5 goles A 1 al Correcaminos El equipo de Coras Empató a 0 Con la Universidad de Guadalajara El Celaya de visitante Le ganó 2 goles a 1 A Murciélagos El equipo de Alebrijes De Oaxaca Empató a 1 Con el Necaxa Con el Necaxa Sigue siendo imbatible En su cancha Alebrijes Y Necaxa Que tiene Una mejor Nómina Que el equipo de Alebrijes Porque tiene Buenos jugadores Extranjeros Perdón ¿Sí Daniel Guzmán? Alebrijes 1 Necaxa 1 Mineros Gana de visitante Al Zacatepec El Atlante Gana 3 a 1 De visitante También al Atlético San Luis Y el equipo de Ciudad Juárez Gana 2 a 1 Al equipo de Venados De Yucatán Miren ustedes La mayoría de los visitantes Ganó En esta jornada Únicamente Juárez Gana 2 a 1 Al equipo de Venados Y el empate Que tuvo el equipo de Alebrijes Hay dos empates también El de Coras Y el de la Universidad De Guadalajara Así que Así está la liga de ascenso El Tapachula No da una Por otro lado También déjeme decirle Que entre mañana Y pasado mañana Martes y miércoles Se van a jugar Los partidos de vuelta La llamada Llave 2 De vuelta En la Copa MX Van a jugar El martes Zelaya Contra los Tiburones Rojos Del Veracruz Cruz Azul Recibe al Atlante El León Recibe a Correcaminos Los Mineros Reciben al Monarcas Y Dorado de Sinaloa Se enfrentan A la Universidad De Guadalajara Al igual que los Rayados De Monterrey Con el Atlético San Luis Tapachula El martes Recibe a los Fumas De la UNAM El Venado de Yucatán Recibe al Pachuca Y Lobos Boab Recibe al equipo Del Puebla Los dos equipos Poblanos Se van a enfrentar En el partido De vuelta Para el miércoles Van a jugar En Oaxaca Los Alebrijes Recibiendo A los Jaguares De Chiapas Van a jugar También el Toluca Contra el Zacatepec Guadalajara Está el Fútbol Mexicano Organizarse un poquito Cumplieron Los maestros Chapanecos De la CENTE Y eso Es de reconocerse Y felicitarlos Dijeron Si regresamos Al ciclo escolar El próximo lunes Y si lo cumplieron Hasta ahorita Todos ellos Están cumpliendo Con su labor docente Ojalá Así fuera siempre Y que pues Por el derecho Que tengan A la libre manifestación De las ideas Y por sus ideologías Que nombraran Comisiones Para ir precisamente A las actividades De su grupo A Oaxaca O a México Y no parar todos Para afectar Y seguir afectando La educación En Chiapas Eso es muy bueno Que los maestros Regresen a cumplir Con sus tareas Que les pagan Un buen sueldo Y la verdad No se pueden quejar Porque ganan Muy bien Vamos a la información Del día de hoy Posible prevenir Incidentes Según sea La magnitud De un incendio forestal Se requerirá La participación De más personas E instituciones Según información Proporcionada Por la Comisión Nacional Forestal Pero invariablemente Estos fenómenos Pueden disminuir Mediante la prevención En acciones De ingeniería Educación Y supervisión Según la clasificación De la CONAFOR Los incendios Se dividen En tres niveles De pequeña dimensión O nivel 1 De proporción mediana O nivel 2 Y de magnitud O nivel 3 Los cuales son Atendidos De manera diferente Los incendios De pequeña dimensión Para ser controlados Requieren Solo la participación De las brigadas De las instituciones Oficiales Responsables En el estado Es decir De la CONAFOR Y el gobierno estatal Así como de personal Voluntario De las comunidades Los incendios Los incendios De proporción Mediana Requieren De la participación De otras instituciones Como Protección Civil La Secretaría De la Defensa Nacional Y Gobierno Municipal Los incendios De magnitud Requieren La participación Y recursos Del gobierno federal A través De la Sedena Protección Civil La Secretaría De Comunicaciones Y Transportes La Comisión Nacional del Agua Y la Secretaría De Medio Ambiente Y Recursos Naturales Para TVO Noticias El Momento De Cuarto Poder Diana Ramírez Bueno Seguimos en Fútbolados Déjenme Platicarles También va a haber Conca Champions El torneo este De la CONCACAF Es el 25 26 27 De agosto O sea que Para mañana Van a jugar El Zapriza De Costa Rica Contra el Santos De México A las 9 De la noche Y el miércoles Van a jugar El San Francisco De Panamá Contra los Gallos Blancos Del Querétaro Y el miércoles También Va a jugar El Herediano De Costa Rica Contra los Tigres Universitarios Esto es en la CONCACAF Y siguen habiendo Fútbol Así que Pues tenemos Entre martes y miércoles La oportunidad de ver Porque pasan 3, 4 partidos Al mismo tiempo Las televisoras De paga De La Copa MX Y otros Pasan Lo de la CONCACAF Entonces Hay que ver El partido Que esté mejor ¿No? Así Se divierte Usted Que le encanta Igual que a nosotros El fútbol Por cierto Marquito No dijo Si le va a entrar O no El clásico Del fútbol Mexicano El clásico Joven Se juega El sábado A las 5 De la tarde En el Estadio Azul El Cruz Azul Recibe al equipo De la América Pues Marco Marco no quiere Entrarle a la apuesta Al clásico En el torneo Debes unas botanitas Mi querido Marco Tú dices Feliz o Feliciano Todo o nada 2, 0, doble Doble o Ah Si Ah bueno Ahí están Los taquitos La botana puede ser En esta semana No ¿Cuánto es quincena? Ah 30 Ya este sábado Quincenita Ah bueno Entonces El viernecito El viernecito Una botanita ¿No? Unas Una de chicharroncito Y una de Carraquita Por ejemplo Ahora resulta Que ya quieren Prepararles las botanas No no Quedamos que íbamos A ir a hacerle el gasto A algún bar de Tuzla ¿No? Es más Mira Las botanas Que están pendientes Que le ganó El este Jaguars A Cruz Azul Que es la que está pendiente Lo podemos disfrutar El sábado Cuando el América Le gane a Cruz Azul Viene el partido Entonces Ya dejamos pendiente La otra ¿Cuál? ¿Botano o tacos? ¿Puede? Iber ¿Cómo estás? ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal Pueden más? Pueden más Las lombrices Botaneras Que las taqueras ¿No? ¿Vis? Eso sí también Puede ser Definitivamente Bueno ahí está pues Entonces Botana ¿No? Botana ¿Va a ser doble o...? Tiene fe en su equipo ¿Va a ser botana doble? ¿O primero una y después otra? Bueno Primero una y después otra Bueno Bienvenido Iber Gracias Bueno vamos a otra Información Concluye Vacaciones En Saldo Blanco Sin incidentes mayores Y con Saldo Blanco Concluyó el periodo Vacacional de verano Sin embargo El operativo Se prolongará Hasta este lunes Para vigilar Que el regreso a clases Transcurra sin ningún incidente Informó el director De administración De emergencias De protección civil Isidro Hernández Cruz El funcionario estatal Agregó que no se reportaron Casos de deshidratación Insolación Ni ahogamiento De turistas En las playas Chiapanecas Refirió que Durante este periodo De descanso Se implementó El plan específico De protección civil Vacaciones Seguras 2015 En los 122 municipios Que comprenden La geografía chiapaneca En coordinación Con los 15 centros regionales Y las unidades municipales A diferencia De otros periodos Vacacionales Como Semana Santa En verano La aglomeración Y concentración De turistas Es menor Situación que favorece Que la incidencia De accidentes Sea mínima O nula Para noticias Al momento De cuarto poder Nayeli Mijangos Durante este periodo De vacaciones Muchas escuelas Estuvieron cerradas Y sin lugar a dudas Completamente Abandonadas Y también No creo que Les hayan dado limpieza Cuando yo era estudiante Recuerdo perfectamente Que en el primer día De clases Lo que veías volar Eran zancudos Por lo mismo Alerta de chingungunya Ante este regreso De clases De cara al inicio De clases Padres de familia Piden a los funcionarios De salud estatal Realizar barridos Sanitarios Para prevenir En este arranque Del ciclo escolar Contagios de piojos Pero también Que revisen el estado Que guardan Los planteles educativos En la entidad Ya que además Existe la posibilidad De enfermar De chingungunya Y dengue Por picaduras De moscos Vecinos de colonias Ubicadas en las faldas Del parque nacional Cañón del Sumidero Donde la vegetación Natural es abundante En esta temporada De lluvias Y altas temperaturas Dicen esperar Que a partir De este lunes 24 Sus hijos Tengan los mínimos De seguridad Para no exponerse A insectos Y plagas nocivas En aulas escolares Que estén libres De charcos O agua estancada Donde prolifera El vector Del dengue Y chingungunya Aunque las cifras Estadísticas Del sector salud Son bajas Por casos Confirmas De chingungunya Y dengue En esta ciudad capital Lo cierto Es que en gran parte De los hogares De esta zona Más del 80% De sus integrantes Ha padecido esta enfermedad Por eso Al continuar Las lluvias Se teme Que el vector Siga proliferando Y afectando Ahora desde Los planteles educativos De esta zona Para TVO Noticialmente Cuarto Poder Se revolzó Pero como fue lo viejito Matías Bozo Ya está viejito No es lo mismo En América Que el Cruz Azul No comparen Y Paco anda feliz Porque sus pumas Amanecen Este En De sus líderes Generales Con Diez goles A favor Y cero en contra Mejor ofensiva Dice esta información Debatería con Andrés Manuel Solo si hablen de nuevo La castañera Un célebre hospital Psiquiátrico Y dice también Andrés Manuel López Obrador No tiene ideas Solo califica Y dice también Lo que cala Es que le hagan caso Con tanta descalificación Y sandez Esa es la respuesta Esa es la respuesta Que da A los comentarios De la prensa Y las preguntas Que le hace la prensa El nuevo dirigente Nacional del Para eso lo pusieron O sea Ya le llegó López Obrador Quien le va A responder A todas sus sandeces Que luego Luego anda diciendo Y que muchos ignorantes Le festejan Antes de tomar Una postura seria Como político Y de hacer Propuestas serias Mire usted En otro tema En Aguascalientes La juez primero De lo penal Margarita Zapata Vallejo Dictó ayer Autodeformar prisión A los jugadores Necaxistas Luis Antonio Gorocito Y Alejandro Molina Por el delito De lesiones Dolosas Calificadas Con ventaja Sin derecho A la libertad Bajo fianza En agravio De Luis Rodolfo Maliscal Rodríguez Quien se encuentra Grave por la golpiza Que presuntamente Le dieron Los deportistas La madrugada Del domingo pasado Afuera de un bar De aquella ciudad Hace ocho días Precisamente Los futbolistas Fueron notificados De la resolución Judicial Tras las rejillas De prácticas A las 18 horas En presencia De sus abogados Defensores Ante quienes Manifestaron Su inconformidad En conferencia O mejor dicho En consecuencia Tendrán que seguir El proceso Recluidos En el Cerezo Para varones A nivel local Los defensores De los necaxistas Diego Hernández Álvarez Y Edmundo Mendoza Anticiparon Que recurrirán A la apelación O al amparo Al argumentar Que la juez No hizo Una valoración Debida De las pruebas Que había En el expediente De la causa Penal 0194 De ganar 2015 Y que creemos Dicen Que de manera Contundente Demuestran La inocencia De nuestros Representados Autodeformal Prisión A los dos Necaxistas Que prácticamente Golpearon Afuera de un bar A un ciudadano Esto Por el poder Que les da De ser Ídolos Y de jugar En un equipo Profesional Aunque sea De ascenso Pero es en Mecasa Un equipo Reconocido Dentro del Balompié Mexicano Otro tema Inicia El ciclo escolar 2015 2016 Hoy lunes 24 de agosto Inicia el ciclo escolar 2015 2016 En todos los planteles De educación básica De Chiapas Según datos De la Secretaría De Educación Del Estado 1 millón 364 mil 243 niñas Niños y jóvenes De educación básica Retornan A las aulas De 18 mil 506 planteles Donde elaboran 58 mil 393 maestros Y directivos Según el calendario Escolar El ciclo educativo Concluirá El viernes 15 de julio 2016 Y constará De 198 días Efectivos de clases Más las salvedades De los días feriados Estos días de descanso Serán el miércoles 16 de septiembre Por el aniversario Del inicio De la independencia Nacional El lunes 16 de noviembre Por el 20 de noviembre Aniversario Del inicio De la revolución Mexicana El lunes 1 de febrero Por el 5 de febrero Aniversario De la promulgación De la constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos El lunes 21 de marzo Por el aniversario El natalicio De Don Benito Juárez El jueves 5 de mayo Para el aniversario De la batalla De Puebla El primero De mayo Día del trabajo Y el 15 de mayo Día del maestro Que en el domingo Los periodos Vacacionales Serán del martes 22 de diciembre Al miércoles 6 de enero Por las fiestas Navideñas Y del martes 22 de marzo Al lunes 4 de abril Por vacaciones De Semana Santa Y Pascua Para TVO Noticias El Monte Cuarto Poder Con la información De Laura Mondragón Relacionado también A este tema El regreso De clases La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana En coordinación Con el mando Único Policial Aplican El operativo Regreso A clases 2015 2016 En los 122 Municipios De Chiapas Que inició Este lunes Aquí en el estado La dependencia De seguridad Pública Estatal Informó Que con una fuerza Operativa De 4 mil elementos Se resguardan 18 mil 400 Escuelas De educación Básica Que albergan A más de 1 millón 392 estudiantes Y 53 mil 878 docentes José Luis Llave Navarca Titular De la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana Señaló Que el operativo De salvaguarda Escolar Inició El día De hoy Lunes A partir De las 6 Horas De la mañana Y se mantendrá Durante las llamadas Hora pico Y también En las salidas De clases Esperemos Que realmente Funcione Este operativo Carlos Porque la situación Se pone Totalmente caótica En esas horas Pico Así llamadas ¿No? Dijeron que a partir De las 6 De la mañana Empezar a chambear Se levantaron Temprano ¿Verdad? Bueno Y hablando Hablando del mismo Tema Fíjate Más de 13 mil Escuelas En Oaxaca Abrieron Sus puertas A las 7 30 De la mañana Para recibir A los estudiantes Y comenzar El ciclo escolar 2015 2016 Hasta el momento Dice esta Información No se ve presencia De la policía Federal Ni de su división De gendarmería En las instalaciones Educativas Se espera Que en alguna De las escuelas El gobernador Laminocue De ya para esas horas ¿No? El banderazo De inicio Del ciclo escolar En el que por primera vez Luego de 23 años El Instituto Estatal De Educación Pública De Oaxaca El IEPO No está en manos De la Coordinadora Nacional De Trabajadores De la Educación La CENTE La gendarmería Durante los últimos días De vacaciones Realizaron Trabajos De remozamiento En algunas De las escuelas Que tenían Algunas afectaciones Ayer circuló En las redes sociales De la sección 22 Un mensaje En el que pedían A sus trabajadores No permitir La entrada Del gobernador A las escuelas Y llamaron A estar atentos Sin embargo No se ve movimiento Hasta el momento De alguna manifestación En la capital Oaxaqueña Dice esta información Que nos manda Y que da a conocer El periódico El Universal Porque se esperaban Algunas acciones De rechazo De la CENTE Nos parece Que ya van Entendiendo Que aquí De medir el agua A los camotes No siempre Resulta benéfico Más con la presencia De la Gendarmería Nacional De la Policía Federal De la Policía Federal Ahí en el Estado De Oaxaca Porque también van Sobre algunos líderes De la CENTE Por algunas otras cuestiones De malos manejos De recursos económicos Que le correspondía Prácticamente A la institución Educativa La Secretaría De la Secretaría Que ha habido De manera extraoficial La información Que tengo Es de que El banco contratado Para la entrega De tarjetas No ha podido Efectuar la entrega Total de las tarjetas Son muchas Aparte de que son muchas Algunos dirigentes Líderes sindicales Se han llegado A donde están Estos módulos De entrega De tarjetas A totalmente Pedirles Que se levanten Que se retiren Inclusive con algunas Amenazas directamente A que van a agredir Al personal O retener O secuestrar Al personal Que está haciendo La entrega De tarjetas Mira tan fácil Que le diga La Secretaría De Educación Al banco Mira aquí está La lista De los maestros Que están trabajando En Oaxaca Y que le van a llegar Por su domicilio A tarjetas Y quieren cobrar Que comen Su problema En algún momento Tienen que cobrar No puedes estar Con el agua Y ya hay Estas diferencias Hay maestros Que si llegan Porque dicen Si no con que como La siguiente semana Pero pues ahí están Sus líderes Haciendo ese ruido Acuérdate Como dice El dicho campesino Al chucho Amárralo Lejito del agua Hay que ver Cómo le hace Para mitigar Su sed Y los maestros Están en la misma Condición Los de Oaxaca Va a llegar el momento En que van a tener El traste retirado Van a tener que buscar La manera de llegar Así es De todas maneras Tienen que cobrar Pero bueno Pues ahí están esos temas De lo que está ocurriendo También allá en Oaxaca Y aquí en Chiapas Y también en gran parte Del sureste mexicano Se pronostican Días calurosos Pero Los de Oaxaca En este regreso a clases Se espera que el ingreso De la nueva onda tropical Favorezca potencial de lluvias Para el estado de Chiapas Con acumulados De 50 a 75 milímetros Así como un ligero descenso En la temperatura De 2 a 3 grados centígrados En los valores máximos Informó el organismo De Cuenca Frontera Sur De la Conagua El sistema de baja presión Sobre el sur Del Golfo de México Estará favoreciendo Vientos principalmente De este y noroeste De 15 a 20 kilómetros por hora En el norte de Chiapas Y del este y suroeste Sobre el litoral de la entidad La Comisión Nacional del Agua Informó que se espera Que el calor por las mañanas Aunado al aporte de humedad Que generará El paso de una nueva onda tropical Favorezca el desarrollo De nubosidad Para la capital del estado Se esperan temperaturas Que oscilan Entre los 22 Y los 32 grados centígrados Mientras que para San Cristóbal De las Casas Los valores serán De los 24 y los 9 grados Y en Tapachula La temperatura mínima Será de 24 Y la máxima De 35 grados Para noticias Al momento De cuarto poder Nayeli Mijangos En más información Espacios limpios De humo Resultan rentables Según información Proporcionada Por la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios Espacios libres De humo De tabaco En comedores Genera beneficios Reflejados en sus ventas En primera instancia Tener espacios libres De humo Reduce los gastos Generados por la compra Y limpieza de ceniceros Y otros enseres Requeridos por los fumadores Así como de mantelería quemada Evita la posibilidad De un incendio accidental Por dejar cigarros Prendidos descuidadamente En este sentido Tener espacios libres De humo de tabaco En los negocios Permite también Aumentar la clientela Que no fuma Prolongar su estancia Y posibilitar Su regreso Y mayor consumo Porque evita Los dolores de cabeza Y ansiedad Generados por el humo De tabaco Para TVO Noticias El momento De Cuarto Poder Diana Ramírez Estamos comentando Este tema Aquí con Carlos Este asunto De muchos Negocios Que especulaban Unas bajas De ventas Al aplicar Esta ley De no libre De tabaco Entonces Tuvieron muchos negocios Que hacer esas adecuaciones Tengo el espacio Para mis clientes Que son fumadores Y aquí adentro Con áreas climatizadas Los que no deseen fumar Entonces Así de esa forma No pierden clientes Pero hay algunos Que malinterpretaron La disposición La ley Que es la que La Secretaría de Salud Que la aplica De que ¿Cómo se llama? El local Este Digamos Alejado del humo Libre de humo Libre de humo Y todo el mundo Libre de humo Bueno y los fumadores También tienen su derecho Exacto Ahora Su derecho termina Donde principia El mío Pero en muchos lugares Por ejemplo Yo he visto en San Cristóbal Este Que tienen lugares Para fumadores Y para no fumadores Digo Así el negocio No pierde Porque alguien que fuma Bueno Oye No Está prohibido Me voy a otro lugar ¿No? Hasta que yo encuentre Uno que me dé la opción De Digo yo no fumo Pero Los fumadores Hay muchos que son fumadores Y pedernidos Y no pueden estar Sin el cigarro ¿No? Entonces Su espacio Para los fumadores Y su espacio Para los no fumadores El negocio gana Todos contentos Y ahora Por ejemplo Si te reúnes con amigos Tú que Por ejemplo En tu grupo de columnistas ¿No? Por ejemplo Que fumen tres Y tres Son unos chacuacos Entonces imagínate Si uno no fuma Entonces ni modo Es que uno va a estar adentro Y ahí se va a estar gritando Ya es decisión tuya Que no fumar Sí Por ejemplo Cuando nos reunimos En lugares Este Prohibido Fumar Lo que hacen Es irse hacia afuera Echar tu cigarrito ¿No? Pero digo Que chiste tiene Que quieres echar Tu cigarrito Porque lo han visto Que mucho No Tu cigarrito Tu cafecito Por ejemplo En lugares cerrados Tampoco se puede Entonces yo creo Que el fumador Debe adaptarse No sé Como hacen algunos Salir Si a un lugar Donde pueda fumar Con su defecto Aguantarse Y fumar Hasta que llegue A un lugar Donde pueda Pero mucho No se aguanta Ha sido la polémica De algunos negocios Pero pues Para algunos Les ha sido rentable Sus espacios libres De humo En otra información Y como ya le informábamos Habrá operativo Aquí en la entidad Al respecto Del regreso De clases Elementos de tránsito Municipal Y de la Secretaría De Seguridad Pública Implementarán El día de hoy Operativos En las principales Calles y escuelas De la capital Chiapaneca Ante el regreso A clases A fin de constatar Que los automovilistas Cumplan con el reglamento De tránsito Informó el coordinador De tránsito municipal Arbella Alvores Jiménez A partir de las 6 de la mañana Uniformados y patrullas Vigilarán principalmente El libramiento norte y sur Los bulevares más concurridos De Tuxtla Gutiérrez Y las escuelas Con mayor afluencia De vehículos Los automovilistas Que no cumplan Con el reglamento De tránsito Podrán ser sancionados Con multas Que van desde los 5 Hasta los 10 salarios mínimos O bien multas Por alrededor De los 1.200 pesos Dependiendo De la infracción Que hayan cometido Además de implementar El operativo Carrusel Con estas medidas Se busca resguardar La vida e integridad De los tuxtlecos En este regreso a clases Por ello Es fundamental Que los conductores No excedan los límites De velocidad Respeten el paso De peatones No manejen cansados Distraídos Ni utilizando El teléfono celular Para noticias Al momento De Cuarto Poder Nayeli Mijangos Lo van a golear Los pumas A los cafetalieros El martes Mañana Hombre Se le metieron Cuatro En la de ascenso Te imaginas Y creo que está Castigado la chita ¿No? Alguien del Ah no Ya regresó ¿No? Ya regresó Había un Un castigado Pero no sé Si era un partido Dos partidos de Puma Pero de todos modos Con los de banca Y esos chamaquitos Que están saliendo Bueno Como Acosta Kevin Acosta Le van a ganar ¿Te imaginas Que le ganara Este Los cafetalieros A los pumas Es histórica La llegada Del equipo De Ciudad Universitaria A Tapachula Mañana Está cerquita En avión Se van en avión Pero bueno Bueno Cuando menos Yo insisto El hijo de un amigo Ya en el sub 20 De jaguares Ojalá le den más chance A los champanecos Que los jaguares Van a jugar Con alebrijes A Oaxaca Allá en Oaxaca Es este Difícil ganarle A le obliges Pero pues A ver que tal Y Los cafetalieros De Tapachula Que van a jugar Con los pumas El día De mañana Ya de andar Como locos A tapachotecos Ahorita Desde ayer Haciendo cola Para comprar Los boletos Pues digo Es histórica La llegada De pumas Aunque llegue Con medio Equipo titular Pero son los pumas Bueno Vamos a otro tema Buscan sellar Frontera Para el ingreso De ganado Ilegal Anualmente ingresan Por la frontera Chiapas Son las 400 mil Cabezas de ganado La gran mayoría De manera ilegal Y sin los permisos O sanitarios Que establecen Las leyes mexicanas Ante ello El gobierno De Chiapas A través de la Secretaría del Campo Implementará Un programa Que busca controlar El ingreso De ganado Proveniente De países De Centroamérica Principalmente Guatemala Por lo que Se procura Establecer Medidas Más estrictas Para aquellos Ganaderos De esa región Que pretenden Introducir sus animales A la entidad Sin la documentación Requerida José Antonio Aguilar Bodega Secretario del Campo En el Estado Dijo que el programa Lleva por nombre Fierro Ganadero Fronterizo Se aplicará Como primera fase En dos centros De acopios Ubicados en la zona Norte de Chiapas Para TVO Noticias El Monte Cuarto Poder Con la información De Carlos Burguete Vamos a otra Información En temas financieros La ley Impulsa El federalismo Dice la Secretaría De Hacienda Y Crédito Público La iniciativa De ley De disciplina Financiera De las entidades Federativas Y los municipios Tiene como fin El uso responsable Del endeudamiento Como instrumento Para financiar El desarrollo De las mismas A través de mayor Eficiencia Y transparencia En el uso De los recursos La Secretaría De Hacienda De Hacienda Y Crédito Público Informó Que dicha Propuesta De ley Presentada Por el Ejecutivo Federal El 17 De agosto Pasado Reglamenta Y da operatividad A la reforma Constitucional En materia De disciplina Financiera Para los gobiernos Locales La reforma Constitucional Así como La iniciativa De legislación Secundaria Surgieron De la necesidad De coadyuvar Con los estados Y municipios Para lograr Un uso Más eficiente De los recursos Públicos Y atender Los retos Que se enfrentan En materia De deuda Pública Abundó La dependencia Indicó Que en la actualidad El endeudamiento De estados Y municipios Suma 2.9% Del PIB Cifra baja Si se compara Con otros países Como Argentina Que tiene el 7.0% Brasil 12% O Estados Unidos En donde representa Aproximadamente 18% Para TVO Noticia Momento De Cuarto Poder Seguimos invirtiendo En más y mejores caminos Dice el gobernador Manuel Velasco Cuello En gira de trabajo Por el municipio De Comitán De Domínguez Donde entregó La obra Del nuevo par vial El gobernador Manuel Velasco Cuello Destacó la importancia De invertir Para mejorar Los caminos Carreteras Y calles En los 122 Municipios De Chiapas Asimismo El mandatario Agregó Que en un esfuerzo Conjunto Entre los tres Niveles de gobierno Se estructurarán Más proyectos Encaminados A incrementar El bienestar social En las diferentes Regiones del estado Por ello Instruyó Al titular De la Secretaría De Infraestructura Y Comunicaciones El CINFRA Bayardo Raúl Fiqué Que se acelere El paso Para terminar En tiempo y forma Las obras Que se construyen A favor De las familias Chiapanecas Acompañado Del presidente Municipal De Comitán Jorge Luis Aguilar Gómez El gobernador El gobernador El gobernador El gobernador Velasco Cuello Realizó Un recorrido Por la nueva Arteria Vial A fin De constatar Que la obra Entregada Cumpla Con los Lineamientos De calidad Comitán Ya ven que Ya ven que A la América Se le crecen Los enanos ¿No? Entonces Algo puede pasar No, no Ya en serio El Cruz Azul Va a dar todo Porque es A la América ¿Sí? Pues ojalá Respierte Pero ya cuando termine El torneo Bueno Hoy empadece El color azul Lluvia fuerte 0.150 milímetros En todo el estado Se habla de lluvias Tormentas Y solecito Por la tarde Y lluvias Por la noche La región es Norte Maya Turijas El Talchol Mezcalapa Vallesoque Selva La Candona De los bosques Altos Auxil Central Metropolitana Meseta Comitica Tojolabal De los Llanos Frailesca Ismocosta Sierra Mariscal Y la región Del Soconusco Se prevé Que en el transcurso De la tarde La humedad Disponible En el ambiente Interaccione Con el forzamiento Térmico Y aerográfico Del aire Originando la formación Y desarrollo De nubosidad Con potencial Para lluvias Aisladas Muy fuertes De manera puntual En Chiapas Y Tabasco Acompañadas De actividad Eléctrica Y rachas De viento Que podría alcanzar Los 50 kilómetros Por hora Y como siempre Le invitamos A que abrigue A los niños A las madres embarazadas Y personas De la tercera edad Y que esté pendiente Muy muy pendiente De las recomendaciones De la Secretaría De Protección Civil Por aquellos precisamente Por los constantes Cambios climatológicos Así es Fíjate que en temas Tecnológicos Carlos Para todos aquellos amantes De Bueno Hoy día Ya es muy invitado Por ejemplo Compartir Tu día a día Con las redes sociales Tanto fotos Tanto comentarios Ya nadie puede vivir Sin el celular No sé si sea bueno Sea malo Yo creo que las dos cosas Porque He tenido la oportunidad De ver Por ejemplo En bares O en restaurantes O en cafeterías A familias Que cada quien Está con su celular O sea No hay esa interacción Esa convivencia Ya la plática Persona La plática Cuando menos familiar Y yo he tenido que regañar Algunos amigos Por ahí Cuando vamos a desayunar Y yo les digo ¿Me atiendes? O atiendes el celular Y yo me paro Y me voy ¿Por qué? Porque es una falta De respeto A la otra persona Apaga tu celular Mientras estás ahí O atiendes la persona Digo Si no ¿Para qué vamos? Si voy a desayunar Contigo Para verte Mejor me voy a desayunar A mi casa Y yo juego con el mío ¿No? Exactamente Así es simple Entonces Como que ya Se está acabando Esa interrelación Intercomunicación Las pláticas familiares Precisamente ¿Y ves al padre La madre Y los hijos? Hasta en la casa Dentro de la casa Ya te preguntas Por Whatsapp Bueno Ahora dicen Los comediantes ¿No? Pues yo Llego a mi casa Y le mando Un Whatsapp A mi mamá ¿No? Mamá ¿Qué voy a comer hoy? ¿No? ¿Sabes qué quiero comer esto? Hijo vete por las tortillas O sea Cosas como esas ¿No? Digo Cuando antes era Bueno Es que no antes Sigue siendo Y siempre Va a seguir siendo Importante El diálogo La comunicación En el hogar Y entre las familias Y amigos Entonces yo creo que Es importante Que las autoridades De quienes se trate Que haga un exhorto A tener más respeto A tener más Interrelación En telecomunicación Y dejar un poquito El celular ¿No? Es una herramienta ¿No? No un Bueno con decirte Que yo me he atropellado A un tipo en la calle ¿Por qué? Porque va Con los audífonos Pues y así va Mira Cruzando la calle Voltear a ver Si viene carro Y muchos Y muchos se enojan Se enojan Y quieren que el vehículo Se pare Yo siempre he dicho Y se lo he dicho A mucha gente Personalmente Que el conductor Puede venir ebrio Puede ir drogado O se le pueden ir Los frenos del vehículo Y ya se llama Una desgracia ¿Por qué? Por la irresponsabilidad De la gente De atravesarse No hay cultura vial Ni peatonal En Tuxtla Gutiérrez Y escuchábamos Hace rato Con Con este Marquito Que en Colima El Congreso del Estado Ya implementó La ley Chikungunya ¿Sí? Y que te obligan A los dueños De terrenos baldíos O de casas Habitación Abandonadas Limpiarlos Si no Te multan Ahí no andan Con miramientos De que en Tuxtla Hacen lo que quieren Allá en Colima Este Ya hay La ley Chikungunya La ley Mosquito Entonces Los que son dueños De terrenos baldíos Los obligan a limpiar Si no los limpian Son multados Hay casas Habitaciones Abandonadas Por las circunstancias Que sea Que obligan a los dueños A limpiarlas Porque pues pasaban Hoy en la televisión Un reportaje O una nota informativa En donde una alberca Está abandonada Si está abandonada Es criadero De mosquitos Miren No les digo No les digo nombre Porque no lo vayan A correr A No lo vayan A correr A un policía Que me platicaba De ahora que están Haciendo estos operativos Aquí de Levantar cacharros En este En la capital Me decía Dice Me decía ¿Cómo No quieren Que la gente Que la gente Se enferme Dice que fueron Una casa Habitación Aquí en Tustra Donde toda la familia Los abuelos Los papás Y los niños Tienen chingungunya Pero dice ¿Para qué diablos Tienen Al lado Al lado del cuarto Hacen cuenta Aquí está el cuarto Y está la ventana Un resto De llantas Viejas ¿Para qué lo quieres? Si ahí Es el criadero De los mosquitos Dice Pasa el camión Fumigando Y se mueren Los mosquitos Pero los huevecillos Que depositó Vuelve A A A convertirse En criadero A Nacen Los mosquitos ¿Y cómo diablos No van a tener chingungunya? ¿Para qué diablos Quieren ese montón De llantas? Hay casas todavía En Tustra Gutiérrez Que tienen Sus patios Y sus árboles Bueno Hay plantas Viejas Podridas Esos Son criaderos De zancudos Los árboles No sé si se han dado cuenta Los que tienen árboles De mango O otro tipo De plantas Que en las noches Los zancuderos Ahí duermen Entonces Pasan fumigando Pero vienen De otro lado Y vuelven a dormir En los árboles Entonces Yo creo que Permanentemente Se tendría que hacer Esto del ¿Cómo se llama? Descacharrización La fumigación También Y esas porquerías Que tiene usted Atrás de su casa Yo no sé Por qué diablos Amontonan Llantas viejas En las casas En las azoteas O muebles viejos Que ya sacaste Tu juego de sala Los subes Al techo Ahí está Ahí le pega La lluvia Le pega Todo Esos son Creadores De mosquitos Digo La fumigación Se mata Al mosco Pero Y los Hadecillos Renacen Entonces Digo Hay que cooperar Y con todo respeto Hay muchas señoras Que son muy huevonas Que mantienen sucia La casa Y eso Es creadero De zancudo Ya se perdió La costumbre De antes De que la señora Salía a barrer La banqueta Le echaba Un poquito de agüita Para que el polvo No afectara Ni entrara A ensuciar Su casa En la parte Trasera En el patio Limpio Totalmente De cualquier Basura Hoy no Y los señores Yo no sé Por qué diablo Andan juntando Llantas viejas Ya si ya no sirve Su juego De sala No sé Cómo es que le haga A usted Porque la basura No lo lleva Pero pues Hay que buscar La manera De tirarlo Esos Son creadores De zancudos Mire usted Si usted tiene Esos cacharros En su casa Y su familia Se enferma En chingunguilla Va usted A gastar más ¿Por qué? Porque los medicamentos La consulta médica Que te cuesta De 500 600 pesos Una mala consulta Porque Ah, tiene chingunguilla Tómese Para acetamol Y punto Ya pagaste Tu 500 600 pesos Cuando te pudo haber Costado 30 40 pesos La caja de medicamentos ¿No? Pero por qué Todo por tener Basura Podrida en su casa Que no le sirve Para nada ¿Para qué lo montonan? Y eso es precisamente Son los lugares Donde llegan A anidar Los zancudos A poner los huevecillos Y ahí es donde sigue El brote Y brote Y brote De este mal Y más en esta temporada De lluvias Pero bueno Ya hablando de todo eso Vamos a conocer más detalles Del clima Desde el Servicio Meteorológico Nacional Para el día de hoy Un canal de baja presión Se extenderá Desde el noroeste Hasta el occidente Y centro del país Asociado con la entrada Humedad Del Océano Pacífico Y Golfo de México Favorecerá el potencial De lluvias muy fuertes En Sonora Y Nayarit Lluvias fuertes En Baja California Sur Sinaloa Jalisco Durango Chihuahua Michoacán Estado de México Puebla Y Guanajuato Así como lluvias menores En Baja California Colima Guerrero Zacatecas Aguascalientes Querétaro Hidalgo Tlaxcala Distrito Federal Y Morelos Dichas precipitaciones Podrán estar acompañadas De descargas eléctricas Posible caída de granizo Y vientos fuertes En tanto que un segundo canal De baja presión Se localizará Sobre el noreste del país En interacción Con la entrada Humedad Del Golfo de México Generará potencial De lluvias fuertes En San Luis Potosí Y lluvias menores En Tamaulipas Coahuila Y Nuevo León Por otro lado Un tercer canal De baja presión Sobre el sureste Del país Aunado con la entrada Humedad Del Mar Caribe Y el paso De la onda Tropical número 32 La cual se localiza Al sur de Oaxaca Ocasionarán El potencial De lluvias Muy fuertes Acompañadas De tormentas Eléctricas Y posible caída De granizo En Chiapas Y Tabasco Y lluvias fuertes En Veracruz Oaxaca Campeche Yucatán Y Quintana Roo Finalmente Un sistema De alta presión Sobre el Golfo De México Favorecerá Ambiente caluroso A muy caluroso En gran parte De la república 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 D cannabis De la república De la república Se va De la república Y Ricky ... Con agua. Bueno, vamos a portar y a contraportar el periódico Cuarto Poder. Hoy es lunes 24 de agosto del 2015. La fotografía principal. Dame usted una gran hollota de esas, llenísima de pozol, que lo hacen cada año, ¿no? Sí. Hace varios años, por cierto, ya perdí la cuenta, pero debe ser como cuatro años tal vez, cinco años. Por ahí, como cinco años, me invitó el compañero Enrique Ríos a narrar una pelea de box en San Roque. Era el título nacional de peso completo. Y casualmente, el doctor Alfonso Morales, que es invitado regularmente, me invitó a que narráramos la pelea estelar para el Canal 10, para el sistema chapaneco de radio y televisión. Pues yo he emocionado porque yo iba a narrar con el doctor Alfonso Morales, ¿no? Y está haciendo la presentación el doctor Alfonso Morales de la pelea estelar. El fachoso Gómez se llama, este desgraciado de su chiapa que frustró mi oportunidad, ¿no? Que le iba a disputar, le disputó, mejor dicho, el campeonato nacional de peso completo, que se me olvida el nombre de este muchacho, por cierto, de Baja California. Entonces, hace la presentación el doctor Alfonso Morales, y en esa estaba, cuando, pum, no duró ni 20 segundos la pelea estelar. Y ya no hubo que dar. Y tumban al fachoso Gómez de su chiapa, de su chiapa. Y pues ya no tuve la oportunidad. Ya no hubo que narrar. No. Ahí se me fueron las, la oportunidad de irme a México, quizá. Sí, güey. De regreso, pues no, ya no regreso a México, me lo permito a Dios. Entonces, me acordé por eso de esta, que fue ayer domingo, este era un pozolazo allá en la, en la, en la plaza de San Roque. ¿Me pone, güey? Que le hacen el pozol para todo el pueblo, y tus paquitos dorados, y todo ese rollo. Pero es un perol grandísimo, de pozol, que ya se convirtió en una tradición aquí en el barrio de San Roque, en Tuxtla Gutiérrez. Así que, la fotografía principal es esta, el pozol para todos en el barrio de San Roque. El ciclo escolar dice, hay clases más de 25 millones de alumnos. El calendario escolar establece 200 días de labores, por lo que el fin de curso será el próximo 15 de julio de 2016, en Chiapas, impulsar salud en inicio de cursos. Bienvenida a Iniciativa para Crear Zonas Económicas Especiales, dice la Secretaría General de Gobierno. Seguimos invirtiendo en mejores caminos, dice Manuel Velasco Cuello, que estuvo en Comitán de Domínguez. En la contraportada dice, Carreras en Angustín, una justa demandante. Y aquí, en esta edición, puede consultar el calendario escolar 2015-2016, al igual que los resultados de la Liga MX de la jornada número 6. En Iztapagajoya, Miguel y usted capturan al extorsionador de Edil, Domingo González Castellanos. Cayó en manos de la policía luego de que el alcalde de Guadalupe Reyes Osorio recibiera en diversas ocasiones llamadas de amenazas para él y para su familia. Asesinan a trabajadores de salud en Tapachula. Y en la sección de opinión, hoy están Alejandro Moguel Serrano, Carlos César Núñez Martínez, Rafael Victorio Ruiz y el Maestro Catón. Portada y contraportada del Cuarto Poder, lunes 24 de agosto de 2015. Recuerda que puede encontrar más detalles en nuestra página web www.cuartopoder.mx y también a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos va a encontrar como arroba cuartopoder.mx, nuestra cuenta oficial. Y a través de nuestro canal de YouTube se encontrará bloques informativos y la repetición de este espacio, por si no nos pudo ver en vivo en punto a las 9 de la mañana, ahí la tendrá disponible para la hora o el momento que busque. Con esto llegamos al final de la información. Así iniciamos la semana, Carlos. Muchísimas gracias. A ti, y sobre todo usted que nos ve y nos escucha. Muy buenos días. Un excelente lunes. Esto es Noticias Unimento. ¡Suscríbete al canal!